DJ, DJ, Chaka, Chaka DJ Freaky No es extraterrestre, San Jose Papa, ya, ya, no me empato Que ahora vamos nosotros a molestarlo un ratito Que bailes, como el Veniendo a pase jamón, para los moteles Que bailes, como el Veniendo a pase jamón, que bailes, como el Veniendo a pase jamón, que bailes, como el Veniendo a pase jamón, que bailes, como el Para los moteles, que bailes O tu mujer, veniendo a pase jamón Que bailes, o tu mujer, para los moteles Báilando a saraya A este buffet A este buffet Tompe la discoteca Váyala, váyala Tompe la discoteca Parala Rompe la discoteca Huelleo leguayala Rompe la discoteca Huelleo leguayala Huey... Huelleo leguayala Barre la barre la Barre la barrela Hoy piso Barre la barrela Parre la barrela P외로 Gaby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!